Están creciendo esas tetas apasionadas y cantadas. Sí, pero que no lo vuelvas a hacer porque no le cayó bien. ¿Sabes qué? ¿Saben qué está de moda ahora? Antes eran los métodos sexuales. Sí. El adómen bien marcado. No, este, ¿cómo se dice? Los ravioles. El pelito, la onda, musculito. Mirá qué lindo que soy. Bronceados. Pero eso ya fue, muchachos. Opa. Ahora, las mujeres prefieren el cuerpo de papá. ¿Cómo es cosa rara? Quiero decir, los fofizanos. ¿Eh? Ahora se llama así esto. Claro, claro. Antes eran los metrosexuales, estos tipos que parecían modelos. ¿Pero dónde es esto? Después vinieron los hipster, una relectura sexy del mundo nerd. Después llegaron los lubers sexuales, que no sé qué son. Lumbars. Los lumbars. Ah, los lumbars. Lo que parece era uno de prorijo, pero... Pero es cuidado. Pero bien. Era bien cuidado. Me dejo el pantalón por acá. Camisa cuadro, barba. Pero ahora cambió. Por eso en Estados Unidos se habla de los fofizanos. Qué lindo. Hombres que se mantienen bien, pero no demasiado. ¿Nos tocó? Somos nosotros. Nos tocó. Por fin los tocó. Los que tenemos tetillas. Tetilla y pancita. Panza, seguro. Tienen para ofrecer... Mirá por qué es el tema. Porque es importante el por qué. Tienen para ofrecer a la humanidad eso que se llaman como cuerpo de papá o de hombre casado. La abusar de casado, la panza que la dije. En ese contexto, la panza cervecera es aceptada. Mirá, Lula hace con los dos manos arriba diciendo... ¿Qué le parece, Lula? ¿Vos que sos la única persona que está en este momento acá por acá? Te fascina la panza. ¿Podés arrimarte el micrófono un poquito? No está Mariano, así que tranquila. Este Mariano siempre te manda a prese. Gracias por esa opinión. Sí. Las tetas en los hombres nunca están buenas. Son religiosas, Lula. No hay chance. Sabés que te gusta, dale. La panza cervecera tampoco. Tampoco, pero mucho menos las tetas en los hombres, no. ¿Pero no se acepta una pancita cervecera? No, la panza, yo qué sé. Pasa, sí, obvio, claro. La panza, sí. Están como diciendo, este muchacho tiene vida, es un hombre de bien. Es experiencia. ¿No? Bueno, llámenle como bien. ¿No te parece? ¿No te cansa? No, no está bien todavía. Una panza, sí. No pasa nada mal con la panza. Hay más acá, ¿eh? No pasa nada mal con la panza. La panza cervecera es aceptada, porque la consigna es hacer ejercicio ocasional, pero no privarse del buen comer y del buen... Pero, por favor, vos. Al fin. ¡Qué excelente esto! No, porque vos fíjate que un tipo, vos, Lula, sos una mujer que estás en pareja con un señor, ¿no? Y el tipo está cuatro horas por día metido en un gimnasio. ¿Te estás sacando tiempo a vos? No, no me gusta tampoco. ¿Te estás sacando tiempo a vos? No, aparte, no, porque esté muy marcado no está bueno tampoco. Vos ponete a pensar, la verdad. Demasiado elaborado mucho el mundo. Vos ves, vos ves, un tipo ahí, musculoso, muy bien cuidado. Triángulo, viste que son como un triángulo. Buenas espaldas, pectorales, abdominales, los músculos de las piernas desmarcadas, con la parada. Y al lado, me ves a mí, a un Diego González, a un Pablo Fabrega. Sí, yo arranco para ahí. Con su sardita, con su teta. ¿Qué decís? Pará, decís, este loco no tiene nada. Este sabe. No me da nada. No es hueco. Mirá nosotros te decís, estos locos pueden llegar a ser... Yo siempre te voy a preferir, piña. ¡Eh! Lule, qué grande, Lula. ¿Y nosotros dos? No, usted es Machado. Usted es Machado. Después Diego y capaz que por allá, después de toda la radio, vos vamos a quedar. Fá. La torranda. Porque claro, también está la moda, basta de los perfectos. Los perfectos. Basta, basta. No corre más la perfección. Vamos con los imperfectos. Los que tenemos defectos, de repente, un día te llega tarde. Un día, Manuel, sí. Sí, es alimentar la vida, alimentar la historia. Uno que llegó a las 10, son 3 y media, tipo, no está. Pero bueno, va a venir. Escuchame. El que se marcha el tuco comiendo. El que le quedó el perejil en la paleta. Ah. El pedacito de perejil acá y te hablo un rato con el... Segunda pelota especial. Es el lugar paradisíaco que hace tiempo que no visito, que es Piriápolis. Claro que sí. Ahí, viste que, siendo como para el este... Pueblo Chico, en Jauregui Berri. En Jauregui... Sí, ahí. O sea, Pueblo... La bandera suiza. Es muy bueno. Pueblo Suizo. Pueblo Suizo. Pueblo Chico es en... Es el de Costa Azul. Claro. Pueblo Suizo, ahí, creo que es como un hotel, no sé qué. Sí, tenés piscinita, tenés cositas. Ahí está. Es en Jauregui Berri. Te clavás, y aparte, el día que fui, recorrí, es una zona de bañeros que me gusta mucho, esa parte final de Costa de Oro. Sabés que yo no conozco Jauregui Berri. Son tres, una vez. Y es un lugar que, toda esa parte de ahí, todos esos bañeros finales antes del peaje. Cuchilla Alta. Cuchilla Alta, Los Titanes, La Tuna, Jauregui Berri, ahora se me está perdiendo alguno más, San Luis. Biarritz. Biarritz. Sí, a Biarritz. Por eso, por ejemplo, nunca se me ocurrió entrar a Biarritz. Casi todos nunca entré a Biarritz. Decir que uno está enamorado de Piriápolis, ¿verdad? Y aledaños, ¿no? Yo cuando digo Piriápolis, a ver, desde Solís hasta Fontanegra. Pero esos son bañeros divinos. Son muy bien. Y aparte son divinos para tener chiclines, ¿viste? Claro. Porque son bañeros en los que se arman barras de gurises. Y mantienen, yo me crié en San Luis, toda mi infancia, en el viejo San Luis, que todavía mantiene mucho. San Luis que tiene un precioso club. El Club El Timón, por supuesto. Pero es tremendo. Gran club. Que mantenía, por ejemplo, la cosa de que tenías como un minicentrito, digamos, ¿no? Que tenías una pizzería, alguna cosa. Pero después eran bañeros agrestes. Donde había monte, donde, claro. Si sos un gurillo, para mí estaban en la Amazonas. ¿Sabés lo que me gusta de esos bañeros? Aparte, Diego, que es un bañario de... Capaz que estoy equivocado, ¿no? Es una visión de afuera, pero... Esos bañarios, la gente que va casi siempre es la misma. Sí, claro. Porque no es de gente que hace casas para... Hay gente que alquilina y se... En San Luis, por ejemplo, y en esos bañeros, hay mucha gente viviendo. Hay mucha gente que vive todo el año en esos bañeros. Por ejemplo, muchos jubilados se retiran. Y arrancan. A la octava maravilla, como decía mi viejo, San Luis. Te quedás ahí, ya está. Que se venga el tsunami. En San Luis creo que tiene casa del presidente de la República, o es en Santa Lucía. O sea, en San Luis había varios famosos, y en Costa Azul y toda esa zona, que todavía siguen manteniendo sus casas. Pero es un bañero muy lindo, por ejemplo, ¿sabés qué había en San Luis? Que podíamos haber hecho su fruto nosotros, y lamentablemente se derrumbó. El Club de la Prensa. El Club de la Prensa quedó en San Luis, en el Arroyo del Bagre. O sea, hay una represa en el Arroyo del Bagre. Y ahí está el viejo Club de la Prensa, que yo lo llegué a ver abierto cuando era niño. Y después ese arroyo quedó abandonado. ¿Pero que era de Apu? De Apu. ¡Bruto Club! La Asociación de Prenistas de Uruguay, ¿no? Yo iba después, lo lindo era ir abandonado. Claro. Para un niño, yo me sentía, estaba... Había fantasmas. Lo gustó, todo. Había unas cabezas de león, tipo la represa del Arroyo del Bagre, que nosotros íbamos a pescar cangrejos. Con pedacito de carne y con una piolita, tirabas ahí, sentías que se te prendía el cangrejo. ¿Hoy ustedes tienen lugar para hacer, por ejemplo, si quisieran usar Colonia de Vacaciones? ¿Tendrían, o sea, son socios o afiliados de algo para poder utilizarlo? No, no negas. ¿No? Negativo. En mi caso, por ejemplo, nunca me quedé... Sí pasé a visitario, estuve horas ahí adentro, en el Parque de la Ute de Antel. Es hermoso. ¿Por qué vos tendrías derecho y yo no va al Parque de la Ute de Antel? Frente de inglesa, por favor. Sí, claro que sí. Pero tiene cabañas, tiene algo para... Tiene tuti, tuti, piscina, todo. Pero es norte, ¿no? Es de la Corte de Arroyo del Norte. Sí, sí. Pero está bien. Bien, va, no está bien. Van para llenar el playama y ahorita te lleva, ¿no? Sí, por eso, bueno. Y la vida de Cruzado de Interbañar, ¿y qué está rifado también? Sí. En una zona aparte, porque ahí es la entrada a Atlántida. Y la gente ahí viene mandada, ¿no? Sí, es otra la curvita. En esa parte, creo que hay un devoto ahí también, o sea, que la gente entra al devoto... Tiene inglesa, tiene inglesa gigante. Gigantesco. Es el más grande del país. Pero volviendo a ese tipo de balnearios, que yo los quiero mucho. Yo desde chico veraneaba en Parque del Plata. Otro balneario de los históricos. Balneario histórico, que le tengo un cariño tremendo. Es diabólico, ¿vale? ¿Por qué diabólico? El diseño vial es... Es raro. De Parque del Plata. Ah, las tantas plazas. Está en la diagonal y la plaza. Sí. El que vive ahí no recibe visita. Hay muchas diagonales. No puede recibir visita. Soy muy hincha de esos balnearios, y de esos clubes de balnearios. Bueno, un club que creo que debe ser de los clubes de balnearios el más fuerte es el de los Titanes Latour, ¿no? Sí, claro. Que no sé si... Va a tocar la vela a puerca. Claro, no te va a gustar el año pasado, pero el otro... Sí. Hay pelea de boxeo, hay de todo. Pero esos balnearios de familia, bien familiares, de gurises, de clubes, me gustan. Bueno, y son balnearios que no sé ahora, yo sé muchos años que no veran ellos en ese plan, digamos. Pero cuando yo era niño en San Luis, que estaba el Club El Timón, que era el que centraba toda la atención de todos los balnearios a Ledaños, todos los días de verano había una actividad para niños. O sea, tenía un día, estaban los títeres, al otro día había unos juegos, al otro día... Yo llegué a concursar en un concurso de... Era como una carmesca, había muchos juegos, ¿no? Y yo competí... ¿Viste como en Estados Unidos está el de comer panchos? No, Diego, no seas malo. Sí, sí, te sientas. Para, me gustaría volver de vuelta, así como hablamos ayer del salón que tenías, me gustaría describirte físicamente, edad... Y yo fui ahí de los tres años hasta que terminé la escuela. Hasta los once, doce. Hasta los once, doce. ¿Y qué pasó con la casa? ¿Se marchó? Sí, existe todavía. La casa se llamaba La Sin Bomba, porque era la única... ¿Se la pasó en la coreo? No, no, es de mi tía, la casa es de mi tía, y bastó la familia. A nosotros siempre nos tocaban enero, y después iban rotando la parte de la familia. Claro, esta casa de Parque Plata era de mi tía, pero nosotros íbamos puntualmente, ¿viste? Claro, nosotros íbamos... Con la buena actitud de la tía, ¿viste? No, y siempre, por ejemplo, mi viejo iba, había que cortábamos el pa... Era los que... Nosotros llegábamos inmediatamente, éramos los primeros que llegábamos en el verano. Entonces había San Luis, como le dije el mañana, vos abrías esa puerta y te podías encontrar cualquier cosa adentro. Araña de la... Y la baranda en Cigarrote. Tremendo. Pero eso es que es una baranda de encierro hasta que te... Los muebles de afuera. Te da cariño, porque es que llegaste afuera. La humedad, esa humedad que se respira. Mucho árbol. Yo siempre, por ejemplo... Valdosa, piso Valdosa. Piso Valdosa. Papá Noel y los Reyes Magos me iban a visitar a San Luis. Qué grande. Que yo, claro, en los primeros tiempos tenía miedo. Y si no vienen... Lógico. Me fui de mi casa. Y tus padres que te decían, mirá que dejamos recontra claro a la vecina. Quedate tranquilo, que ya están avisados que están acá. Y bueno, todas mis mañanas... Yo diría, pero ¿y cómo nos va a encontrar? Las casas no tienen número. No tienen número, claro. Y aparte, dejaban pastito al agua, había más pasto ahí. Tenían mucho acceso a pasto. Entonces yo, esto es como un plus. Claro. Te voy a venir hasta acá, pero mirá el pasto que tengo. El Valdezita Pato de Ember. Entonces una vez, bueno, viste que los concursos esos de comer, que come más pancho. Bueno, en el caso, era más humilde la cuestión, y eran piezas de pan marsellés. Y agua. Entonces era... Un man versus fudo, cheltero. Con niños, ¿no? Con niños que podían morir atragantados en base a pan marsellés. ¿Escuchabas eso de UNICEF? Se moría. Y no gané, no gané, no gané. No me acuerdo qué te ganaban, no sé qué era una pelota, no sé, y no gané. Me gané otro flaquito ahí, en un odio. Pero había bailes de niños, por ejemplo. Bailes para niños. Qué horrores. Que en esa época no existía el concepto. Yo creo que un buen balneario debe tener un club de esos sociales. Sí, claro. Y ser explotado como club social, ¿no? Porque ahora hay muchos clubes sociales de balnearios que en realidad son pizzería. Es una concesión. La concesión, y los locos las laburan más para... Pero... ¿Vos estás pidiendo que actúen las fuerzas vivas, Julio? No, 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 está bien porque... Los rotarios. Hay una cosa que es verdad también, hay un balneario que nadie se hace, cargo de los clubes. Si no se generan concesión, termina abandonado como este que hablás vos. Totalmente. Pero bueno, no, en la medida de lo posible, este... Es que en realidad genera una cosa para los padres y para los niños, y mismo como sentido de pertenencia, porque algo que tenemos los uruguayos que nos gusta, y vos lo dijiste hace un rato. Creo que en ninguna parte del mundo el concepto de turismo se aplica como acá en Uruguay. Por ejemplo, el concepto de turismo es salir de tu casa a conocer un lugar. Nosotros vamos todos los años al mismo lugar, a la misma casa, o sea, no, yo hace 40 años que vengo acá y compro en ese almacén. Y decís, está buenísimo y en realidad es porque no conocés nada. Si no te parecería seguramente una mierda. ¿Por qué? Te va a parecer una mierda. No, pero... ¿Qué mierda sos vos? Jorge, no, pero uno podría un año alquilar acá, al otro año alquilar en otro lado, yo qué sé. ¿Sabés qué? Esa es una... Yo estoy de desacuerdo con ustedes, porque, por ejemplo, si yo veo un lugar, como me pasó ahí en San Francisco, que vos has ido, que tengo la suerte aparte de tener mi casita ahí a esas horas. Muy lindo, muy opulento, mucho lujo, Jorge. No, no seas malo. No, no seas malo. Los días que después la gente cree que tenga la casa... La fantasía, Jorge, la fantasía. Ah, ¿Tenés un auto estacionado ahí todo el año, Jorge? No, no, la casa me da y me sobra para lo que tiene que tener una casa afuera. Muy acogedora, muy acogedora. Este, pero lo que te quiero decir es que yo voy ahí y digo, cuando llego, abro el puerto de humedad también, mucha humedad, mucha humedad. Ahora le puse teja, porque la verdad es que no tenía teja. No tenía, no. Ahora tiene teja. Y este año capaz que le pongo un manguito y le meto también con una... Alerito. Un alerito para atrás. Si te quieres llegar el año pasado, me mojé, por ejemplo. ¿Tuviste el año pasado? Está muy longa, yo sé que está muy longa, necesita uno. Vamos con ese alero. Vamos con ese alero. Pero lo que te quiero decir es que yo llego, y cuando me siento de repente a tomar una cervecita, pongo la radio. En el frente. En el frente. De noche en el frente. Bien. De noche en el frente. Calle poco circulada. Muy poco circulada. Poco auto. Y ponele que pase un auto, no importa, pero cada mil años pasa el auto. El de Pampín, que es el único. El Pampín, que anda la vuelta por ahí. Que circula ahí. Pongo la espica. Sí. Y te pongo un partido básquetbol, por ejemplo. Qué lindo programa. Estás jugando en ese momento. Sí. Abro una cervecita de la heladera. Antes del primer cuarto, tu Chochilandia estaba en la terminal, huyendo. La apoyo al lado de un banquito que tengo ahí. Sí, sí. La apoyo ahí. A ver, me ciro un vasito. Miro, noche estrellada, y digo, ¿dónde voy a estar mejor que acá? Qué deprimente. Era una escena de story revela. ¿Por qué no sabés? Era 25 watts. Pero, ¿dónde voy a estar mejor que acá? Y después, ¿qué pasa? La que me pasa siempre. Estoy todo el verano diciendo, me voy a venir a vivir acá. Y sí, claro. Y después, cuando estoy en invierno, acá yo, pucha, no, qué menos mal que estoy acá. Hay un tema, digo, que yo no sé si esto con las casas de balneario pasa, que tiene que ver con lo que vos hacías referencia de toda la vida yendo a lo mismo lugar, que es, yo no sé si la figura nostálgica del uruguayo o del ser humano en general, porque en mi caso, yo en lo que más lugar he ido, por ejemplo, debe ser Punta del Este y después Rocha, pero de los que más fui de guacho fue a la floresta y a Bellavista. Primero Bellavista y después a la floresta. La floresta gran maldita. Si vos me decís hoy, si tengo, hago unos mangos, digo, voy a comprarme un terreno, por ejemplo, si hoy paso dos noches, digo, esto es una poronga y en realidad es porque toca la fibra emotiva del recuerdo de la infancia. Pero que la persona, Jorge tuvo la suerte de comprarse la casa, pero yo voy al que alquila, al que tiene la, porque el que se compra la casa, listo, tira la casa. Pero el que alquila todos los años y decide, tipo Julio, llama, Jorge, mirá que estoy ahí en enero, al mismo, todos los años, ¿por qué? Porque le gusta llegar al almacén y que le diga, González, ¿cómo anda? Se lleva el tal cosita, el carnicero, González, me corté el asado como le gusta, es exacto, o sea, le gusta que saludaran a la gente, de ahí no sé cómo es la cuestión. Hay una, primero que... Perdón, y hace ostentación de eso, si viene alguien a visitarlo y le dice, vení que te voy a llevar acá con mi amigo Gerardo el carnicero que nos va a cortar, o sea, es como que necesitas el arraigo, esa cosa. El ser humano es un animal de rutina, viste, que a los bebés, por ejemplo, siempre en la educadora te dice que a los niños necesitan rutinas para aprender, por educación y por mil otras cosas. Ah, pero esto dijo de aporto. No, yo ya te digo, esa escena de sentarme a escuchar la radio, a tomarme una cervecita en la noche, callada, mirando las estrellas, ese, no, no, eso y después morir, no hay más nada, más... sos Hugh Hefner, Jorge. Me siento feliz. Jorge, prepárate, eso vas a ser solo, ¿no? No, salvo gente sin techo que te acompañe. No, pero por ejemplo, esa zona, la zona de Piriápolis, San Francisco, es una zona muy linda, yo he descubierto que de las zonas más lindas, yo, o sea... vos venís alquilando ahí y ya se entiende un par de años. Sí, y la misma casa. Entonces, no sé qué mierda. No, pero, o sea, está bien, pero está bien contra eso, pero algo porque, bueno, es un tema de confin seguridad. No, pero a mí pasó, yo digo que la ruta intervalniaria es inversamente proporcional a la edad de uno. Por ejemplo, uno arranca joven a unos 40, 50 kilómetros en la zona de Costa Azul, La Floresta, Atlántida, Parque del Plata, ¿no? Después uno pasa a los 18, 19 años, se aleja, y pega el salto hasta la otra punta que es Rocha. Sí, por eso, no es inversamente proporcional, parece que es un va y viene. Va y viene, a medida que vas creciendo volvés hacia atrás. Siempre se vuelve al primer amor. Totalmente, vos metés Rocha, metés Punta del Diablo, Santa Teresa, en los más osados, camping, hasta los 30, ya estás viejo, digamos. Antes capaz. Y después pegás la vuelta para atrás y terminás la floresta, yendo a pescar la cantilada. Pero que, yo me estoy, ya estoy viendo esa escena este verano me voy seguro. No, y lo que es terrible es el argumento de la distancia, ¿no? No, yo, un pegaje sí, porque ya después de hacer 80 kilómetros me mató. Es una hora de viaje. Sí. Es como que estuviéramos hablando de ir a... No, gente que vuelve a... Igual toda esa zona de San Francisco Yo tengo casa en Baliza, igual que mi suena tiene y ahí estoy a prospicuar. No tiene esa cosa del bañero que te digo, Santa Lucía, eso que a mí me encanta, que hay mucha rotación de turismo, ¿viste? Primero que hay mucha gente, cada vez más hay ahí, ¿no? Sí. La playa, entre el primero y el quince de enero, está complicada. En San Francisco. Sí. Sí, estás al lado. Pero, y hay mucha rotación, ¿no? No es una cosa que vos digas, en tal casa, tal casa, que vos junás allá, allá vino Rodríguez, allá están los Martínez. Aunque ahí tengo un par de aliados importantes, tengo a Pampi, y de tu viejo, ¿no es? Está mi viejo, está de una buena vecindad ahí. El concepto que decían, decías vos sobre todo, digo, el de la casa familiar, es tremendo eso. ¿Por qué vos? Pero es todo lo que me gusta a mí, bueno, no, no, es preferible tener una casa en algún balneario que no tener nada. Claro, no solamente por evitar la molestia del alquiler, sino el gasto del alquiler. Pero es la casa, yo lo conozco por el lado de Tancur, que es como que todos se ocupan y nadie se ocupa. Claro. Es de todos y no es de nadie. Esta casa es la que yo chupo ruedas hace años ya, es una casa que se nota que es la primera de balneario, que es lo que se jacta, el centenario abuelo de Tancur, que dice, yo acá fui el primero, cuando yo puse acá no había nada, ¿entendés? No es verdad. Es una urbanización. Claro. Postalina. Y, y claro, la gente sigue esperando que sea el hombre de 100 años que la maneja y la maneja. Claro. Pero ya no puede hacer muchas cosas. Claro, no le dan las bolas, dice, bueno, es momento que se ocupen mis hijos que tienen 65 años. Los nietos no sirven ninguno para nada porque los jóvenes somos unos parásitos, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, claro, se va cayendo abajo y es una, igual, es toda cosa disfrutable pero en otras familias también uno lo escucha, ¿no? Sí, pasa, sí, pasa. Después cuando hay alguien, bueno, el propietario perece que abajo está al cabo. Igual ya es lo que yo creo que ha cambiado el formato de balneario y de veraneo cambió radicalmente. Bueno, primero cada vez son menos días pero no, lo que te quiero decir es, ya la familia se da en pocos casos, creo que antes se daba más, la familia iba y de repente pasaban los hermanos, los primos, unos cuantos días, ahora nadie quiere pasar con nadie, ahora, bueno, vamos a comer un asado, un día, dos, y bueno, cada uno, bueno, gracias por venir, mirá que acerca están alquilando una casita. Yo recuerdo estar en esa casa veraneando con 12, 13, 14 personas, colchones en el piso, que comer, comer era una tranza porque había que cocinar para 14, 15 personas, milanesa no podía comer, por ejemplo. No, es un laburo, yo por ejemplo que he tenido algunos momentos multitudinales ahí en mi casa de San Francisco, viste que es media chicuela, y es todo un laburo, porque iban muchos amigos con la familia, con los hijos, y se quedaban, y eso, ese es un tema que si no te organizás, a los dos días, es Vietnam, ¿no? Bueno, estamos en una altura del año, arrancó septiembre, ya hay mucha gente que alquiló, por ejemplo, esa gente, nunca entendí a esa gente. ¿Por qué? Y que ya sabés que es lo que vas a hacer en verano. Pero, ¿qué es lo que querés? Tío, ¿dónde vas vos? Y yo, o sea, me parece más lógico que alquilar más sobre la fecha para ver la disponibilidad que tenés, alquilar una casa para el verano en agosto, es raro. y este año hay chicoria, podés jugar con esa también. Claro. Desartar al que sea más. Salís con la plata en la mano, ¿sabés lo que yo creo también? Que es, la gente que trabaja mucho durante todo el año, es su momento ese, de la casita en Biarrig, o en donde sea. Estás planificándolo. Esos 15 días. Esos 15 días, y no te podés fallar nada. Claro. Entonces, yo me entiendo perfectamente, en agosto, esa casita la tengo, a mí no me la sacanás. Porque claro, estás todo el año pensando, esos 15 días, 20 días, 10 días. Sí. No te puede pasar que llegue el momento y que te pierdas un par de días para conseguir la casa. No sabes lo que pasó. Claro, ya estás armando el bolsito. El pozo negro, se me desbordó el pozo negro. Prefiero igual, prefiero esa, aunque para mí es casi utópico, al gesto delirante de mucha gente que a mí me generaría tanta ansiedad y angustia que no lo podría hacer, que es la gente que el primero no le dice, negra, arrancamos, cargá todos los guachos y salimos. Sí, lo hice. Con la plata en el bolsillo a buscar, a buscar, alquiler. Lo hice un año y no me fue bien. ¿No? Y no porque un día fue muy estresante. Es terrible. Un 31, no, un 30 de diciembre salí a rumbo a Piriápolis a conseguir una casa. Porque el 29, ponele, me dieron la licencia. El 30 agarré el auto y fui para Piriápolis. Y fui como por cuatro inmobiliarias, ponele, a fumarme al de la inmobiliaria que me llevaba a mostrar las casas que tenía. Y la mayoría eran muy malas, ¿no? Y a la vuelta se me rompe el auto en el peaje un 30 de diciembre. Y bueno, ahí empezó una odisea. Después el primero pude alquilar, pero fue tremendo. Bueno, yo cuando iba de chico con mis padres que íbamos a acampar por lo general, una vez, mi padre tenía un Singer. ¿Se acuerdan? Era viejo ya, o sea, era viejo en esa época, ¿no? Ya era un auto viejo, como ahora tener, poner, no sé. No un Silca, un Singer. ¿Cuál es el Silca? Es igual al Silca, al... ¿Un Citroën? No, no, es un auto, era un auto viejo de verdad, no sé, de 50 sería. Pero no de modelo, no importa. Y bueno, vamos a acampar al camping de la pedrera, vamos a conocer la pedrera que estaba, había empezado como el auge de la pedrera, yo estaba hablando de un gurí. Hicimos 10... Esto no puede ser. No, 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 no. Este... Singer pusiste? Singer. A ver, postame, porque capaz que... No parece una máquina de coser, ¿no? Este fue el primero que apareció. Estos son dos autos marca Singer. Tremendos cachillos. Ah, el anterior, el anterior, ese. Como el de atrás. Ah, mirá, como ese. Sí. Muy lindo. Sí, no, pero no estaba como ese, no, eso es una colección. Claro. Este... Estaba hecho, mirá, pero no importa, 18 horas pusimos, porque se rompía permanentemente, era un auto realmente viejo y ahí como que no volvíamos a ir, yo no volví a ir a Rocha hasta que fui con mis amigos más grandes porque fue como una fobia que le agarró la familia al bañar. Claro. Por eso hemos hablado alguna vez que, claro, ir a Piriápolis era una travesía que antes se salía de la estación, se iba derecho a la estación para revisar aceite, agua, neumáticos, se hacía parada. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Huacho, que mis viejos iban siempre al parador que hace un verano fue con suma emoción, el hornero en San Luis. Sí, claro. Era como la parada en boxes para estirar las gambas. Sí, como si fueras a... Faltan dos, 30 kilómetros. Está en ruta 66, estás haciendo la travesía de cruzar Estados Unidos. Qué maravilloso. Y acá hay un dato impactante que dicen que de Agadu o de Atlántica hay un puente subterráneo para cruzar. No, no, me muero. ¿En serio? Varios mensajes llegan. Ah, no, no, desconocía totalmente eso. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, por esa zona hay un lugar que me llama mucho la atención y nunca entré también. Por ejemplo, a la Aguila he ido. Nunca fui. Ah, yo fui en la época que estaba abandonada. En Villa Argentina. En Villa Argentina entré a la cabeza de la Aguila y había cualquier cosa. Condones usados, materia feca. Era tremendo. Pero así todo te impresionaba, te impresiona la construcción. Y después hay como un santuario para ahí adentro de un balneario que está pegadito antes que es Santa Rosa o algo así. Que es como un pequeño santuario que hay que nunca llegué a entrar hasta ahí tampoco. Balneario es muy lindo ahí en esa zona. Villa Argentina, por ejemplo, es muy lindo. Sí, bueno, y acá aparecen los hinchas. Acá manda un oyente una foto de invierno en Costa Azul. Que seguramente... Los oyentes que viven, seguramente, ¿no? Y hay varios hinchas de distintos, ¿no? De distintos lugares. Muchos colonienes que nos hablan de Blanca Arena. No conozco. Balneario Blanca Arena. Conozco playas Fomento en Colón. Bueno, hoy Sartú, por ejemplo, menciona a su lugar en el mundo que es Zagar Sassú con Z. ¿Dónde es Zagar Sassú? Zagar Sassú. Es para el lado del río Uruguay. ¿Verdad? Cerca de Carmelo. Dice que él va ahí que es una maravilla. Y después, bueno, están todas las playas. Alguna, por ejemplo, Santana, ¿dónde está? Santana es muy lindo. La Andricina, Balneario Fomento, creo que es el otro. Playa Fomento. Playa Fomento es el otro. El Fortín de Santa Rosa. Ese es. El Fortín de Santa Rosa nunca entré. Nunca llegué. Pero eso es un hotel, ¿no? Eh, Zagar Sassú, Ruta 21 antes de Carmelo, dicen. Ah, Zagar Sassú, ahí está. A mí me dio ganas de conocer Zagar Sassú. ¿Sabés la que hay que hacer? ¿Sabés la que hay que hacer? Mandaron fotos hace unos tiempos y aparecía hasta el precio. ¿Sabés la que hay que hacer? La que hay que hacer es tomarse el tiempo. Yo lo hice cuando hacíamos chileros que hacíamos el programa con Noelia Campos primero, después con Claudio Fernández que recorríamos el interior haciendo... Sí, tuve la suerte de hacerlo también. Este, bueno, está, por eso. Hay que tomarse el tiempo para cada tanto arrancar para el interior en el invierno. Hay un montón de lugares. Bueno, ¿sabés dónde conocí? Un lugar que me encantó y volvería y hasta acampar, te diría, en San Javier. El lugar ruso. El lugar ruso. El lugar ruso. El lugar centenario hace un año. Hay un camping sobre el río Uruguay que es espectacular. Este, un lugar precioso, uno de esos que no te lo esperás. Que yo no soy mucho, creo que el montevideano no es mucho de turismo de río. Nosotros estamos más acostumbrados. A la playa. No, para afuera es al este y a la playa, arena. Este, y no estamos muy acostumbrados del turismo de río que está muy bueno. Con pastito y barro, sí. Claro, pastito y árbol. O sea, yo acostumbrado a ir a Rocha que nada, andá contra una sombra en Rocha. Qué lindo espacio. La careña que ha pegado fomento, dicen por ahí. Qué lindo espacio para, si leen que Chichén escuchó eso, nos tiene que mandar una... Bueno, y hablando de ese lado del oeste, segunda pelota especial. Un turista de Estados Unidos le escribió una carta para... Hoy estamos para darle para adelante al país. Sí, yo también tengo para darle la palabra de la palabra. Bien, bien, ahí. Eso no tiene que ser mentira de gozar a decirlo. Nos vamos a morir. Un turista estadounidense le escribió carta a Vázquez con el ojo y a los uruguayos. Es muy rara esa carta. El contenido es rarísimo. Bueno, traigo algo y ya me empiezan a... No, no, está bien, léela, pero me sorprende sobremanera. Me rompo el coco consiguiendo la... La cosa... Es como las preguntas de programa de televisión que parece inventado. Yo te digo que la leí... ¿Es un avión con el papel, Jorge? Yo te digo que la leí hoy la carta y hay conceptos exagerados para nuestro país. Uruguay es un excelente país para relajarse y vivir de forma segura. Este hombre o esta mujer habló de la hospitalidad, la amabilidad y habla de su experiencia en el Uruguay como una experiencia memorable. Y memorable. Lo que hay aquí... El presidente de Vázquez recibió esta carta de un turista estadounidense que visitó a Uruguay junto a su esposa en febrero del año pasado. En la carta utiliza palabras como hospitalidad, amabilidad y consideración para escribir la actitud que tuvieron los uruguayos para con la pareja. De ahora vivió en el infierno después de eso porque pasaron 16 meses y escribió tres párrafos. Se asegura que el viaje fue una experiencia memorable y muy especial y que Uruguay es un excelente lugar para relajarse y vivir en forma segura. Estimado presidente Vázquez, pobre. Y ahí está toda la carta, ¿no? Pero, por ejemplo, dice en una parte las palabras no pueden describir la amabilidad de los uruguayos así como la belleza de su cultura y el entorno natural que los rodea. Uruguay no mal, loco. Hay que encontrar el guía con torta fría. Claro, alguien ahí aparte dice aparte dice no, si como vio un fenómeno si 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 vio un fenómeno también te pueden regar lo de la seguridad yo para vivir me quedo con Uruguay pero seguro que hay lugares más lindos más baratos con gente más hospitalaria y más seguros también sí, no sé si hay muchos países más seguros que Uruguay por más que hay seguridad terrible ahora, ¿no? Terrible para lo que era el Uruguay, ¿no? Pero mirá que no era mucho. Capaz que tuvo suerte es como el que viene en julio y agarra un granillo y de decir pa, al invierno acá es precioso y cree que es así siempre Repaso Segunda Pelota Y quiero compartir con ustedes una historia de vida fantástica que es la de Juana Barraza Samperio Juana Barraza 56 años y nos vamos a México ¿Qué lees? Vieron que México siempre tiene un capítulo más y me hace hablar a Bafico ayer que aportaba sobre el análisis de cómo las mafias cambiaron desde Al Capone a la actualidad, ¿no? Cómo el horror es lo que suma capítulos Esta mujer la apodan La Mataviejitas ¿Y vos ves la foto, Diego? Es una señora que Es mentiraterra Es una señora encantadora Sí, divina Todo bien, ¿no? Bah ¿Qué pasó con esta mujer? La apodaban también La Dama del Silencio cuando se dedicaba a la lucha libre ¿Era lucha libre? ¿Que pensé que me dejé con la lucha libre? Sí, tan enfermo Hay una manija que es peor que el fútbol de acá ¿Sabés que yo fui? Perdóname que te haga la interés ¿Fuiste con Leo Lago? Claro Fui con Leo Lago Leo Lago Lagos Lagos Leo Lagos Bueno, está, Jorge pero trabajó acá ocho años y le decís Lagos Lagos Es una S nomás que hay que meter Como Noelia Campos y Noelia Campo Nunca sabés bien Es Campos No sé O Campo Campo, Campo Campo, Campo La S de Leo se le ibas a meter a Noelia Quería ver si sabía Quería ver si sabía Bueno, el Leo Perdón Y la de Fan le metés a Fans Fancy Fans Claro, yo soy fan En singular Para mí lo que pasa es que Saca y pone equivocadamente Fan es que sos fanático hasta ahí nomás Fans Es sos fanático Es sos fanático Leo Lago enfermo de las peleas de lucha libre mexicana Bueno, es un programa de televisión inclusive Claro, bueno Y yo fui con el Globo a él Nos tocó DF con él e ir a hacer toda esa movida Y bueno, ahí descubrí todo un movimiento que es infernal en México Entre otras que veo a uno que era como el Maradona de la historia de la lucha libre que era el santo que el tipo vivía con la máscara puesta o sea, iba al almacén El tipo va de traje con la máscara Con el caballero rojo Iba a una fiesta de gala y era como era el santo lo invitaba iba de smoking y la máscara puesta El caballero rojo en Argentina no se lo sacaba Bueno, perdón el caballero rojo no terminó sus días acá en Costa Azul Yo no sé si está vivo todavía No, falleció Falleció o sea, vivió su retiro lo vivió en el bandero Costa Azul Pero está confirmado Sí, claro Hace muchos años vino a caras y máscaras y no se quiso sacar la máscara en la nota con Gustavo Rey Oh, qué jedería Saban que una vez Saban que una vez yo fui a ver bueno, y ahí descubrí todo este movimiento que es infernal y ya que hablaba de titanes en el ring una vez fui tengo muchas anécdotas me doy cuenta que tengo muchas anécdotas ¿Se acuerdan de David el Pastor? El más paloma David el Pastor era buenísimo Lo vivían cagando a piñezas Bueno, pará entonces fui y en Argentina cuando vivían a Argentina había un club ponele como si fuera el olivor mundial o un club de básquetbol de barrio y fue titanes en el ring no fue Martín Carabajan y sabés lo que descubrí bichando por la rendija en el vestuario que hacían hacían más de un personaje por ejemplo la momia terminaba de ser la momia y era el pastor también ¿me entiendes? Seguro Eso fue durísimo para mí y seguramente varios pesados hacían varios Peugele Peugele no saldría con la cara lavada pero se pondría una máscara y sería otro Pepino el Payaso podía ser cualquiera Pepino el Gran Payaso qué linda canción la de Pepino el Gran Payaso es Pepino el Gran Payaso mi viejo no me quiso llevar al Palacio de Peñaró cuando vinieron porque decía que yo iba a imitar y corría riesgo a mi hermana digamos de que se la diera en una doble voladora por imitar a los luchadores bueno volvamos a la Dama del Silencio mujer muy famosa muy conocida por su actividad como luchadora 56 años hasta incluso era célebre el tema es que tenía otro currito después de ser luchadora libre y este fin de semana fue tapa en los diarios suplantando un poco el caso del Chapo Guzmán que fue la gran novedad absoluta ¿por qué? porque se casó Juana se casó luego de 9 años de estar tras las rejas y lo hizo con otro preso Miguel Ángel de 74 años que cumplía la condena por asesinato esta mujer en la cárcel y por el caso con el cual fue procesada cambió su apodo y en vez de ser la Dama del Silencio se empezó a llamar conocida masivamente la Mataviejitas ¿por qué? porque estaba condenada a apenas 754 años de prisión a la pelota por el asesinato de 17 ancianas entre fines de los 90 hasta su detención en enero del 2006 se casaron con otros 48 parejas de la cárcel Marta Acatitla pero es cárcel mista se ve se ve que si hubo bailón todo muy lindo todo muy bien dado el gobierno parando al parecer yo del tío baldo lo hubiera rendido de una manera todo muy bien dado el tío más de despedidas más que de casamientos no de casamientos sale con mucho éxito perdón te estaba bajando una persiana que perdón la vuelvo a abrir claro que casamientos también sí un éxito la Mataviejitas se dedicaba al comercio y la lucha libre cuando se bajaba del ring se disfrazaba de asistente y elegía a sus víctimas que eran todas ancianas en algunos casos estoy leyendo en Clarín las golpeaba en otros las apuñalaba y a veces las estrangulaba el gobierno estuvo años buscándola hasta que la encontró en 2006 la sentenció por 17 crímenes pero se estima que pueden ser hasta 40 las víctimas pero las mataba para robarlas o por placer un trauma que ahora yo te voy a decir cuál que hacía para matarlas primero bueno aprovechando de su de su aspecto de su cierta fama de que parecía una persona de bien se ganaba la confianza de señoras mayores que vivían solas y acá hay algunos datos macabros dice los pocos testigos que la vieron luego de cometer algún crimen dijeron que siempre estaba vestida con algo rojo en varias de las casas de las víctimas encontraban copias del cuadro el niño del chaleco rojo de Cezanne y las autoridades por eso daban por descontado que sería un hombre vestido de mujer el asesino y jamás esperaran una mujer pero en enero del 2006 la mataviejitas cometió un error Cezanne el día que la detuvieron explicó por qué lo hacía y es increíble ¿no? como como todo se retrotrae siempre a la infancia dice que no tenía ninguna relación previa con ninguna de las fallecidas y dice yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba me pegaba siempre me maldecía y me regaló con un señor grande la madre de Barraza era una mujer alcohólica que ofrecía a su hijo a varias parejas a cambio de dinero como una especie como de devoción vendida nunca mostró señal de arrepentimiento por sus crímenes explicó que había elegido matarlas por necesidad económica y afirmó que no había cometido todos los asesinatos a los que se le acusaba sino solo el que había sorprendido en el acto esto generó que hubiera canciones cantadas a su nombre bueno está sonando el asesino de vieja que supuestamente es una historia real de nuestro país se tomaba un café en el expreso decía Renzo Teflon en Miguelete en justicia en Miguelete no, en el expreso se lo toco acá en el corazón de Positos sí, sí avenida Brasil y Benito Blanco en 2014 declaró que dormía tranquila por las noches y que se sentía contenta con su vida y nueve años después de estar guardada encontró el amor pero lo que es más impactante es la foto así que el oyente que pueda búsquela en internet con el teléfono porque no podés creer que esa mujer con pinta de un corazón enorme sea ese monstruo ¿sabés qué? hablando de señoras mayores el otro día leyendo en el observador una de las de las capas de los cárteles mexicanos ahora es una mujer una señora no me acuerdo cómo es el nombre y en Colombia también hubo que era la reina de la coca leyeron una cosa así que era una modelo sí, pero eso sí está bien pero creo que eso fue saltó porque era una modelo una miss una miss una miss colombia que estaba vinculada y por eso le pusieron la miss narco pero en realidad esta es la capa capa parece enedina arellano félix salada como capturaron y limpiaron a siete capangas del cártel de Tijuana entre ellos sus líderes los hermanos arellano félix la organización impensadamente le dio la grasa y la finanza a esta mujer contadora de 54 años es la primera mujer que dirige un cártel en México según la revista Time a mí lo que me parece es que esta gente como el Chapo Guzmán en su vida tocó cocaína por ejemplo bueno nosotros le preguntamos Mariano le preguntó al hijo de Escobar por ejemplo que el padre nunca había tomado y que él tampoco el hijo no no que una sola vez le había puesto cocaína para calmarle un dolor de muera se la puso en una encía una vez la única vez que le puso en su padre papá eso que es tanto burica descuidado repaso segunda pelota Pablo hay que encontrar a la rubia seductora de que hablas hablo de una chica que me hizo acordar a la Betty ah si en nuestro país claro esto lo informó FMG gente de Maldonado que grande la radio de Alexis que te diría que cada dos meses da primicias la radio vas a escuchar el departamento este año parece que la rubia la rubia seductora conquista hombres para robarlos con ayuda de un cómplice la del 30 claro depende y bene le hace pero siguen entrando los giles en su mayoría son empresarios los que ingresan pero pará ¿por qué decís los giles? porque seas bien de hombre caer en esa es bien de hombre pero vos estás sentado en un bolillo ¿por qué nunca hay un mous operandi al revés de un hombre seductor que conquista una mina ella entra va se sube al auto y él la afana porque el que entra el calentón el que entra es el hombre está bien pero lo que quiero decir no es de Gil creo que a cualquiera le puede pasar eso es lo que te quiero decir hay que tener cuidado en la vida Jorge no a cualquiera a todos los hombres que conozco no le pasaría porque no todos los hombres que yo conozco si una mina los viene a trillar si una desconocida los trilla agarran viaje no conozco a muchos que no van no van no agarran viaje en ese día que son más desconfiados no está bien pero vos estás de vacaciones en Punta del Este un fin de semana una chica se arrima y todo pinta como para bien y qué aparte lo peor ¿cuántos caerían? ¿caerías eso hoy? yo no lo peor de todo como son los hombres en general en esta sociedad tan machista es que varios de estos que cayeron deben ser casados o deben estar en pareja y cayeron y habrán ido a la casa a decir buh me va a afanar me agarraron entre dos no pelotudo te trilló una mina que estaba buena te tiraste a la piscina y marchaste te afanó es lo que hace la rubia seductora en Maldonado me gusta mucho el apodo que le ponen y me encanta que hayan puesto una foto de archivo de una rubia pobre rubia la otra no va a levantar nunca más nada esta rubia porque dice esta es la cagadora ¿estás seguro que es de archivo? obvio foto de archivo capaz que le van a sacar a la rubia a hacer un toro de espalda capaz que la habían agarrado boludo no boludo ah de espalda crees que está de frente vean la foto de mierda que me mostraste también es la foto de la nota Jorge justamente esta es la foto que ilustra la nota es una rubia caminando que la metieron ahí la mayoría debe ser de extranjera obviamente la mayoría de la población no la reconoce pero ella de espalda capaz que si se reconoce si se ve me hizo acordar este mensaje que recibí por whatsapp que es el chat un mensaje de un amigo en el chat de whatsapp de un grupo de amigos ¿no? que mal que estamos uruguay se va al carajo me acaban de ofrecer sexo con unas pendejas de 18 a cambio de promocionar una marca de detergente a todos mis contactos esto ya es cualquiera por suerte mi moral es fuerte tan fuerte como el nuevo acción líquido el verdadero quito de grasa ahora con aroma a vainilla o limón ahora hay que tener en cuenta también la cantidad de hombres debido a lo que decía Mariano que no han hecho la denuncia o sea lo que hicieron la denuncia fueron dos o tres pampanitos que serían los solteros que cayeron pero los casados no hacen la denuncia y ahí violín en bolsa nada calladito y pa casa sin un mango sí aunque no seas aunque no seas casado es brava que es la que caíste como gil perdón que no escuché el comienzo de la resolución que es lo que te hace la rubia te roba te seduce después con un cómplice y te afana ¿qué? y la plata lo que tengas de acuerdo a las denuncias realizadas la pareja se habría desplazado a Maldonado ahora donde se dedican a buscar víctimas locales y lo que hace la mina es esto trata de seducirte te convence para que te retires con ella a un lugar más privado y finalmente te roba con la complicidad de un hombre que llega al lugar y te afana con ella probablemente armados seguramente armados ambos ¿no? y estás perdiste ¿hasta qué punto llega? porque ahí hay que evaluar costos beneficios también porque en qué momento te afana porque capaz que si te afana después de consumado el hecho decís nada no creo que le valió la pena ni eso nada es antes ¿y qué boliche lo conoció? no dice deberían de contar el modo superante para que la gente ya vive no bueno pero el modo superante es este ya está no tienen detalles la mina de no bueno pero en qué boliche fueron empieza a par en qué lugar fue en Montevideo y Maldonado en los dos lugares en las dos ciudades no dicen si es en discotecas boliches bares comunes o en la vía pública nomás o en una oficina apagás en oficinas públicas qué traición que debe sentir uno esa chica capaz que sentiste algo que se te movieron las maripositas mirá si te lo dolores de amor propio yo pensé que me la había levantado yo dije la verdad qué lindo y después viene el verdadero novio que después se va y él mantiene relaciones sexuales con ella riéndose de vos con tu plata como lo agarramos al gil este sírvame una botellita de champagne por favor sabés con esta brava aparte si vos te vas del baile siéntate el crack con tus amigos mirá lo que levanté mirá el carabelito no me esperen no sé cuánto y después te asma a mí no es a mí la pelota busca al jugador también yo creo que depende de quién sea porque por ejemplo si me pasa a mí yo dudo pero no no puede ser no puede ser nada no puede ser vos decís que vos te tendrían que mandar una 3-4 puntos si viene la 3 tremenda rubia por si me va me va a afanar ya le das plata me va a afanar no a mí no le digo a mí no a mí no me ha ganado empezás a llamar al 911 y después se va con el otro tu amigo y resulta que pasa tremenda noche la botella nunca lo afanó eso es un vejiga tenés todas para perder ahí no hay chance de ganar repaso segunda pelota